Francisco Escobedo Villegas, secretario de Gobierno, afirmó que el relevo institucional de dirección del Cerezo en Cieneguillas es para tener una mejor seguridad. Afirmó también que este relevo no tiene que ver con el túnel encontrado. Yo decía y sostengo que es un relevo institucional, como muchos que se dan en el Gobierno del Estado, de acuerdo a las atribuciones del Ejecutivo, que no tienen que ver con lo que sucedió en el Cerezo de Cieneguillas, por si hay alguna duda ahí. Es un relevo que se da con la intención de mejorar la condición del sistema penitenciario en el Estado. Todos los cambios que se hacen, se hacen con esa intención de fortalecer, de mejorar el área en el que se hace ese cambio. Y hoy no es la excepción, es un cambio que ya se había pensado, que efectivamente coincidió con esta actividad, con este acto que ustedes ya conocen y que han dado cuenta, pero que es un relevo institucional como pudieran darse otros en próximos días. Afirmó que se espera que el nuevo director cuente con la capacidad suficiente para mantener el sistema penitenciario de la mejor manera y así que no se registren diversos percances y situaciones de conflicto como lo que fue con el túnel encontrado en el Cerezo, ubicado en Cieneguillas. La intención es de fortalecer, de mejorar el área, el sistema penitenciario, un asunto que ustedes conocen y saben que es dentro del sistema de seguridad una prioridad nacional. Así lo tenemos registrado, así lo han visto ustedes y esperamos que con el relevo, con la llegada del nuevo director, las cosas mejoren. Se va a hacer una revisión profunda, tiene el reto y la indicación de hacer una revisión profunda, detallada, responsable de todo el sistema, en el ánimo de mejorar en todo el Estado, especialmente donde tenemos concentraciones mayores de internos, la situación del sistema penitenciario. El secretario de Gobierno reiteró que este cambio de dirección no fue basado en el túnel encontrado, solo es para que el sistema de seguridad y penitenciario incremente su nivel de calidad. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.